Hola amigos, hoy estamos en la Plaza de la Liberación. Hoy mismo, 15 de septiembre, se celebra el Día del Grito. Rafita, ¿qué se siente ser mexicano? Estar orgullosa de mi país y de mis tradiciones. Yo me siento muy orgullosa de mi país. Y además, ahorita estamos en el centro de Guadalajara, el corazón. Aquí está el Teatro de... De Goyado. Y si quieren saber qué se celebra hoy, ¡acompáñennos! Rafita, ¿qué huelen las calles de México? Huelen a chile. Sí, a los mexicanos somos muy acostumbrados al chile. Huelen a nuestras comidas típicas de aquí en México. Y aquí huele todo. Huele a algodón de azúcar, a todas las comidas de aquí que podemos encontrar en todas las calles. Rafita, estos que se llaman merolicos se vendían desde que mi abuelita estaba chiquita. Solo en unos... Se hacen los peinados en solo unos segundos. Aquí atrás puedes ver cómo hacen los peinados. Sí, imagina, para que luego tú te los hagas. ¿Qué es lo que vendes, amiga? Pues fruta de temporada, gordita, espinole, semilla y camote de ser. ¿Qué se siente ser mexicana? Pues un orgullo. Hola, ¿me puedes decir tu nombre? Ana. ¿Y el tuyo? Sí. ¿Y el tuyo? Santi. ¿Qué se siente ser mexicana? Pues es un orgullo porque me gustan sus tradiciones, su comida. Es muy orgulloso de ser mexicano. ¡Viva México! ¿Qué se siente ser mexicano? Ser mexicano es ser orgulloso. Es un orgullo ser mexicano. ¿Qué vendes? Helados, amiga. ¿Me puedes decir tu nombre? Martín. ¿Qué se siente ser mexicano? Pues orgulloso. Orgulloso. Muchas gracias. Estamos en el Palacio de Gobierno y ¿ya viste la pindurota que tenemos atrás? Está bien padre. La hizo Orozco y aquí es donde se va a dar el grito, aquí es donde trabaja el gobernador. O como quien dice, despacha. ¿Verdad, Regina? Sí, aquí es donde atiende sus asuntos. ¿Cuál es tu nombre? David. ¿Y el tuyo? Nancy. ¿Y el tuyo? Andrea. ¿Por qué te invitaron? Por participar en la Olimpiada del Conocimiento Infantil. ¿Y a ti por qué te invitaron? Porque fui una de las que asistí a la Cominviación Cultural, fui de las ganadoras de la Olimpiada del Conocimiento Infantil. ¿Y a ti? Por ser ganadora de la Olimpiada del Conocimiento Infantil. ¿Qué se siente ser mexicano? Es de padre, muy bien, amo los tacos también. Yo también. ¿Qué se siente ser mexicana? Pues es un orgullo, ¿sabes? Aunque es un país con dificultades, pues es bueno. ¿Y a ti? Se siente como un sentimiento muy bien. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Diego Hinojosa Telles. ¿Por qué te invitaron? Estoy aquí por haber ganado diversos concursos de matemáticas, tanto nacional, internacionalmente y hace como tres meses el RoboMath Challenge aquí en Guadalajara. ¿Y qué se siente ser mexicano? Es un orgullo muy grande, realmente este país está lleno de muchas cosas las que tenemos que estar orgullosos. Es muy padre, es muy padre cuando puedes representar a México en el extranjero. En matemáticas, poder ganar una medalla en nombre del país es algo muy padre. Aquí es donde se va a dar el grito. Aquí en los balcones el señor gobernador aquí va a decir ¡Viva México! ¿Cómo se va a decir, Rafita? ¡Viva México! ¿Verdad, Regina? Sí. ¿Ya viste qué bonitos calendavros? Pues sí, están muy bonitos y brillantes. Están hermosos. ¡Qué bonito vestido es el que traes! Hola, Regina. Buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Qué se siente ser mexicana? Estoy muy contenta de mi país, muy preocupada por mi país. A veces me entristece mucho mi país, pero también a veces sé y tenemos que aprender a disfrutarlo y a gozarlo. México es muchas cosas y muchas emociones. Muchas gracias, Trina. A ti, a ti. Me encantas. Te felicito. Haces un trabajo maravilloso tú y tu hermano. Yo los he visto con sus videos y la verdad lo hacen excelente. Felicidades. Muchas gracias y a ti muchas felicidades también. Muchas gracias. Aquí es donde se va el grito de la independencia. Aquí, en este balcón, en unos pocos minutos. ¿Cómo se va a decir, Rafita? Viva México. ¿Cómo? Viva México, Regina. ¡Otra vez! ¡Viva México, Regina! Así que en unos minutos vamos a ver al gobernador diciendo, ¡Viva México! ¡Viva México! Iniciamos el gobernador de noviembre de voto. ¡Viva México! Llegé, pegado. Yo. Alco. Yo. Llegé. Yo. ¡Estoy en la gana! ¡Hiva! ¡Viva! ¡Hiva! 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 Viva el Concejal La Cambadero Cofón. ¡Viva! Viva la estado de Coletando y C skies. ¡Viva! Viva Dimes. ¡Viva! Viva los hermanos de las salas. ¡Viva! Viva la mamá de Rendó. ¡Viva! Viva Cientel País보i. ¡Viva! Viva el Consejo Gracián Fernández. ¡Viva! Viva Nuestra Independencia Viva México 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 Ay, Jalisco, 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 que eres mi gloria, eres Guadalajara. Mucha bonita, la perra patrada, de todo Jalisco en mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los canales, cantar con el alma, y las canciones. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Qué gusto. Hola amigos, hoy estamos con el señor gobernador Aristóteles. ¿Qué necesita un niño de México para llegar a dar el grito como usted? Pues siempre estudiar, hacer deporte, obedecer a sus padres, y siempre soñar. Pero soñar despierto, y así alcanzas cualquier sueño que tú tengas, lo vas a lograr. Y si quieres dar el grito, pues tienes que ser gobernador. Y cuando seas gobernador, es porque ya hiciste todo lo que yo te dije. ¿Usted de chiquito se imaginó ser gobernador? ¿Sabes que yo cuando estaba chiquito vi a un presidente municipal? Y yo quería ser presidente municipal de Guadalajara. Y mira, llegué a ser gobernador, más padre, ¿no? Ya lo lograste. Ya lo logré, así es. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias y felicidades. Qué bueno que me hicieron la entrevista y que nos acompañaron. Gracias. Gracias. Sí, claro. Hola amigos, hoy estamos con la maestra Lorena. ¿Cuál es tu trabajo? Mi trabajo, mira, soy presidenta del sistema DIF Jalisco. Es decir, que trabajo en el equipo de gobernador del estado, y nos encargamos de velar por los niñas, niños y adolescentes que viven en Jalisco. Muchas gracias. No hombre, gracias a ti. Fue un honor entrevistarla. Un placer tenerlos aquí, gracias por acompañarnos y felices fiestas patrias. Igualmente. Gracias. Adiós. Este hoy me la pasé muy padre. Fue todo un honor entrevistar al gobernador y a su esposa. Sí, yo también me la pasé muy chido. Fue muy padre entrevistar al gobernador. Se sintió muy padre. ¿Verdad, Regina? Claro que fue todo un honor. Y informo para ustedes, Regina Arceo y... Rafita Arceo y... Azul. Y ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Ransul, denlebot oscetti. No me gusta. No me gusta. Un rápido vestido. Udj Vería México detico. SID Federico. Que es un frío. cosas que pueden ir a visitar aquí en jalisco hay payasos hola hola me puede decir tu nombre hola pero igual saliste en la película de los payasos claro es por ti qué miedo desde que me voy a comer no te había visto